En una panadería hicieron fiesta a los panes Cada quien con su pareja le entraron bonito al baile Estaban todos bailando y hacía falta una pareja El bolillo y la empanada no bailaban por vergüenza Los panes se molestaron y empezaron a gritar El que no baila este ritmo mañana lo venderán El bolillo dando vueltas va a sacar a la empanada Y dijo háganme una rueda voy a bailar con llamada Empezaron a bailar Pasó que una capa mocha Y los panes le gritaban ¡Québrala! ¡Québrala! ¡Québrala bolillo! ¡No hombre no puedo! ¡Québrala! ¡Québrala! ¿Para qué obrierte que no puedo? Pues para verlo no puedo bailar Se me revolvió la panza Desde la pobre empanada Este baile como cansa En una panadería hicieron fiesta los panes Cada quien con su pareja Le entraron bonito al baile Estaban todos bailando Y hacía falta una pareja El bolillo y la empanada No bailaban por vergüenza Los panes se molestaron Y empezaron a gritar El que no baila este ritmo mañana lo venderán El bolillo dando vueltas Fue a sacar a la empanada Y dijo háganme una rueda Voy a bailar con mi amada Empezaron a bailar Más foco en la campamucha Y los panes le gritaban ¡Québrala! ¡Québrala! ¡Ahora sí québrala bolillo! ¡Que no puedo hombre! ¡Québrala! ¡Québrala! ¡Sale como balata! ¿Para qué? Para verlo no puedo bailar Se me revolvió la panza Desea la pobre empanada Este baile como cansa ¡Sale como balata! ¡Sale como balata!